Tumaco, nuestra pasión Una de las calles más complejas en cuanto al tránsito es la calle del comercio con calle Nariño, pues los diferentes prestadores de servicio de transporte formal e informal se parqueaban de forma no adecuada en ese sector de la ciudad. Las diferentes combis o taxis pasaban un largo tiempo estacionados ocasionando tráfico o embotellamientos, por tal motivo, y continuando con el proyecto Vial Muévete Bien, el coordinador de tránsito y transporte, Johnny Cisneros, en compañía de agentes de tránsito realizaron la adecuación y modificación de este lugar. Definitivamente iniciamos con el plan de reorganización del Parque Nariño. Sabemos que la calle más congestionada del municipio la tenemos entre la Antioquia, entre la intersección de la nueva creación y el comercio. Definitivamente no hemos podido avanzar a lo largo de tantos años en retomar y reorganizar este lugar y hoy en día ya tenemos un esquema de trabajo, tenemos unos planos de reubicación de vehículos donde estamos dando la mejor movilidad posible a este lugar, que ha sido una zona de bastante complicaciones porque aquí entran a chocar el tema de transporte informal, empresas de transporte municipal y además de eso el tema de los mototaxistas y los comerciantes. Establecimos un mapa de parqueo donde no puedan obstaculizar todo el tema de la nueva creación porque a partir de que ya iniciamos con el proyecto Muévete Bien, con el sentido único de circulación esta vía tiene que quedar libre para el tema de movilidad. Frente a eso, ¿qué hicimos? La calle Antioquia, donde inicia la nueva creación de la esquina, hasta la calle del comercio pues ahí establecimos unas bahías de estacionamiento, unas bahías donde van a quedar ubicados estas empresas y unos puestos, no podrán haber más de los que se les otorgó, cinco puestos para que ellos puedan estacionar para que ellos puedan ejercer su trabajo, pero no me pueden parquear ni siete, ni nueve, ni diez, ni once. Los diferentes prestadores de servicio de transporte formal e informal que hagan caso omiso serán multados o sancionados con multas monetarias. Las sanciones, las que están establecidas en el Código Nacional de Tránsito, por ejemplo, vamos a establecer que en esta vía Antioquia, la intersección que comunica la calle Caldas y la nueva creación, esta vía que es tan principal, vamos a colocar zona de prohibido parqueo. Esa vía tiene que quedar despejada y ya se viene el decreto de cargue y descargue donde estos establecimientos pues tendrán que cumplir con los horarios donde van a implementar su cargue y descargue. En el momento de que no lo hagan, pues eso tiene un régimen sancionatorio el decreto que queda para inmovilización del vehículo. Asimismo, el funcionario público hace acuerdo a los ciudadanos sobre los respectivos documentos que deben portar a la hora de conducir y de esta forma evitar sanciones o el decomiso del mismo. Ya se vienen unas guías, unas cartillas que se van a entregar a la ciudadanía donde vamos a explicar los documentos que debe tener la persona que maneja un motociclista, un automóvil, también cómo va a funcionar la semaforización, las sanciones por conducir en estado de embriaguez y además de eso el tema de señales horizontales y verticales. Pues los documentos son muy sencillos, para una motocicleta tiene que portar SOA, tecnomecánica, licencia de tránsito y licencia de conducción y además el respectivo casco y su chaleco después de las 6 de la tarde. Para los vehículos, los mismos documentos SOA, tecnomecánica, licencia de tránsito, licencia de conducción y cuando anden en el vehículo, utilizar su cinturón de seguridad. Pero también les quería informar a la ciudadanía, porque esto es algo bastante importante, sabemos que Tumaco no tiene un CDA, un centro de diagnóstico automotriz y hemos tenido dificultades en sacar la tecnomecánica para el tema de motocicletas. Hemos hecho las visitas de pronto en algunos lugares como Cali, Medial, Pasto y Piales, pero lastimosamente es muy costoso el montar un CDA aquí en el municipio de Tumaco. Hay una alternativa de una empresa de decirnos que ellos mandan el vehículo, mandan un NPR, llevan las motos en la mañana y al otro día en la mañana se las traen acá al municipio. O sea que la persona solo en el término de 24 horas, pues no va a tener su vehículo, pero lo llevan a la Tuquerres para realizar la respectiva tecnomecánica. ¿Cuál es el beneficio de la tecnomecánica? Primero que el vehículo esté en las respectivas condiciones para que pueda andar en nuestras vías, pero además de eso, una persona que necesita hacer un traspaso de un vehículo, pues no lo puede hacer si tiene vencida la tecnomecánica. Entonces esto ayudaría a que muchas personas que quieran vender sus respectivos vehículos, pues lo puedan hacer a través de esta modalidad. Estamos a la espera de que de la empresa se haga la respectiva visita, para que ahora sí salgamos a los medios a decirles cómo va a funcionar esa respectiva forma. Desde la Administración Municipal, seguiremos avanzando fuertemente en el mejoramiento de la circulación vial en aras de hacer de Tumaco el mejor vividero del Pacífico. Tumaco, Nuestra Pasión, María Emílsen Angulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, Nuestra Pasión.